¿Qué representa para usted el 17 de octubre en particular? Bueno, Walter, buenas tardes. Para nosotros representa, es el Día de la Altada Peronista, de aquel 17 de octubre de 1945, donde el pueblo fue a buscar a quien quería, representaba sus intereses como trabajadora, como clase popular. Y bueno, nosotros como una generación que no vivió en persona ese movimiento histórico que es el movimiento peronista, el movimiento de Perón y de Eva, claramente se hacemos un nexo con lo que fueron los 12 años de Néstor y Cristina, que a nuestro parecer fueron los 12 años más peronistas después de Perón, y reivindicando obviamente la base del peronismo y la lealtad a nuestra, en estos tiempos, la lealtad a nuestra conductora, Cristina Fernández de Kirchner, y bregar hoy más que nunca, y quizás hoy es un puntapié inicial, a la unidad de los sectores más amplio posible, teniendo claro, muy claro, que el adversario político a derrotar es Cambiemos, ¿no? Esa unidad usted también la observa en el plano local, en esta plaza en particular, porque algunos dirigentes sindicales decían, quizás sea una bisagra, ¿no? Porque hay muchas caras que hacía rato que no se veían en un acto de este tipo. Sí, claramente hoy puede ser un puntapié inicial a poder darse esa unidad de varios sectores, y lo más amplia posible, es lo que necesitamos para tener un mejor distrito, y obviamente que eso sea de la mano de tener de vuelta un gobierno nacional y popular, un gobierno provincial que esté en línea con ese gobierno nacional y popular, y obviamente un gobierno distrital, a eso queremos trabajar, y bueno, por eso hoy estamos acá.